Insiste el secretario de Salud Oscar Pérez Rico en que la población no debe descuidar los protocolos de prevención de contagio del COVID-19, ello ante la preocupación de la llamada tercera ola de esta pandemia, que se espera pueda llegar de un momento a otro a Baja California. Ahora veamos la ocupación hospitalaria, para nosotros es 22.3% de ocupación hospitalaria de camas disponibles para pacientes con COVID-19, 602 camas disponibles tenemos el día de hoy, tenemos 225 ventiladores y el indicador que tenemos que cuidar y continuar cuidando es nuestra tasa de reproducción efectiva de 1.2. La tasa de reproducción efectiva, recordemos que es la habilidad del virus de poder seguir infectando. Si está arriba de 1, esa persona va a infectar o va a alcanzar a infectar a 2 personas, tengan mucho cuidado con eso. En este sentido, lo que se les pide es que sigámonos cuidando. Pasemos a la que sigue y veamos qué municipios están ayudando a ganar la guerra en Baja California. Pues tanto Mexicali como Tijuana como Tecate, prácticamente en Senada también, están 1 o por arriba de 1. Todos los municipios que tengan arriba de 1 de tasa de reproducción efectiva, ahí estamos perdiendo la guerra. Sí, la tendencia del día de hoy para Mexicali, Tijuana y Tecate es hacia la baja, pero están arriba de 1. Bueno, persona que se infecte el día de hoy en Mexicali, Tijuana o Tecate, esa persona va a alcanzar a infectar otras 2 personas y nunca vamos a terminar precisamente esta guerra. Les pediríamos encarecidamente a la gente de Mexicali que cumpla por favor los protocolos de seguridad y salud, derivado de precisamente de estas últimas 2 semanas que tenemos analizando la tasa de reproducción efectiva, casos activos. Se van a hacer operativos para prácticamente todas las actividades de Mexicali en relación al cumplimiento de seguridad y salud y vienen precisamente medidas restrictivas en caso de que se detecte que no se están cumpliendo precisamente los protocolos de seguridad y salud en el municipio de Mexicali.